Me acuerdo que hace un par de meses, no sé, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero en el TNT reporté que si tenías Google Photos, Google Photos iba a empezar a cobrar y vas a tener que cambiar tus datos porque antes ofrecían gratis y limitados y ahora tienes que pagar para Google Photos y se hizo todo un desastre con la gente que tenía Google Photos. Les tengo noticias buenas, si ese era su caso o si te quieres cambiar de Apple a Google, Apple acaba de sacar un servicio, Apple oficial sacaron un servicio donde te permite cambiar todo tu biblioteca de iCloud Photos a Google Photos. Entonces esto ha sido un problema en la era moderna digital donde tienes todas tus fotografías en un servicio y es imposible por tanta información que es cambiarla a otro servicio. ¿Qué si ahora me quiero ir a Google Photos? ¿Qué si ahora las quiero guardar en Dropbox? ¿Qué si ahora las quiero descargar y tener en un disco duro o en un Synology, en un servidor como el que yo tengo? Hay muchísimas opciones y Apple ahora está facilitando este proceso diciendo, son tus fotografías, es tu derecho, si quieres transferirlas a otro lugar, ahora tienen la opción de Google Photos. Entonces puedes seleccionar a través de tu Apple ID todas las fotografías. En este caso el ejemplo dice que son como 30 GB, pones el destino, Google Photos y se transfiere. Ahora, ¿qué tan bien funciona y qué tanto se tarda? Es otra pregunta, pero por ahorita permite absolutamente todo. Aquí dice todos los formatos compatibles, MP4, M4V, GIF, JPG, PNG, todos. O sea, hay otros 20 por acá, incluyendo Live Photos que son parte de, bueno, más exclusivos de la parte de Apple. Pero el mismo sistema te arroja, por ejemplo, aquí un dato que dice, Your Google account has at least 30 GB storage available. Entonces dice que se puede que no se te pasen todos los archivos porque no tienes suficiente espacio en Google. Si quieren cambiar sus fotografías a Google Photos o viceversa, ya es mucho más sencillo. Entonces disfruten de este beneficio. Apple oficialmente te permite transferir tus fotografías a Google Photos. Apple oficialmente te permite transferir tus fotografías a Google Photos.